Hola amigos bienvenidos a su canal dibujemos con Alonso Bien esta vez ya traigo el boceto aquí de este personaje que es Vegeta y vamos a aprender a pintar con los colores básicos que trae la cajita de 12 crayones entonces vamos a también a explicar un poco espero que pueda explicarme un poco bien que puedan entender como aplicar el café para hacer la piel y para hacer el color azul y esa degradación de la sombra que ves que necesitamos un azul normal y un azul profundo o azul así como con negro entonces vamos a aprender a hacer esas sombras y esas degradaciones solo con los crayones básicos que trae en las cajitas de crayones de 12 espero que me puedan entender y pues vamos a empezar dreñando el dibujo y abre con un rapidógrafo como ustedes saben o con un lapicero bien entonces aquí aplico primero el café que les recomiendo tener su punta bien sacada de los infinita verdad entonces aquí aplico primeramente fuerte el café para poder hacer el lado de la sombra luego hacemos otra 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 capa con el café siempre el mismo café pero un poco ya con menos fuerza que quede solo por encima el color café para poder hacer la sombra y la degradación eso va a aplicar en todas las zonas donde van donde van sombras entonces vamos a aplicar el color negro aquí por la cámara no me puedo grabar bien pero aquí después se graba después vamos a pintar el color negro encima del café y luego pasamos el café encima otra vez para que se puedan combinar vamos a pasar el color piel o durazno se vienen normal en las cajitas de crayones encima de estos vamos a pasarle encima del color café y negro que acabamos de aplicar para poder para que se combinen bien los colores sino que en puntos blancos vamos a aplicar el color durazno o el color piel en todo el rostro de vegeta ya que este tiene un rostro como muy palio entonces aquí les voy a hacer un ejemplo como poder pintar porque la mayoría de veces pintamos el sabemos de que el rostro va todo color piel entonces hacemos los el delineado muy así de esta forma que empezamos a pintar a llenar todo todo el rostro de un solo con el color y no entonces tenemos que ir pintando partes por partes para que vaya quedando bien uniforme el pintado y pueda también quedar bien porque si no quedan muchos rayones y no quedan menos colores esta es la forma que comúnmente pintamos pero no es así entonces acá les voy a dejar un poco en tiempo en tiempo real como pinto acá si se dan cuenta no agarro porque sé que el rostro todo es de este color no agarro a pintar todo de un solo sino que empiezo por partes para ir llenando poco a poco y así tienes que tener mucha paciencia como les dije para poder pintar eso para que les quede un buen trabajo al final pues como de que cada dibujo que ustedes hagan y todo pues se van a ir aprendiendo cosas nuevas así como como voy aprendiendo yo día con día con los dibujos que he hecho entonces se aplica de esta forma como les digo muy despacio y bien uniforme para que quede el color porque si no quedan unos rayones bien feos y ya los colores si quieren combinar otro encima entonces ya no se va a poder así es como se pinta la piel de estos personajes para pintar el traje de regueta vamos a aplicar primero el negro muy fuerte en todas las partes donde va a haber sombra y el espacio que ustedes están viendo que estoy dejando entre el brazo un espacio en blanco se va a pintar con otro color para que den como la tonalidad de luz entonces después de haber aplicado el negro pasamos el azul encima de este para que quede un azul profundo o así bien oscuro y vamos dejando las partecitas así en blanco como les digo para poder pasar un color celeste y que así se hagan unas formas de como de luz o de resplandor y así es como se pinta y se hace la sombra de este personaje en color azul si no tuvieran un color azul más oscuro y normalmente vienen estos estos colores colores básicos verdad que es el color azul y color negro entonces se dan cuenta lo paso encima luego para ir dándole más profundidad y el color celeste que es el que va a ser que haga con un poco de luz para poder combinar bien los colores también y que se mire bien bonito y y para la armadura aplico primero el color café y luego encima el color negro y luego el color amarillo o este también trae un color como mostaza entonces es perfecto para para este esta armadura que es como color mostaza o color café claro que trae esta caja de crayones y ahí apretamos el color amarillo encima de todo para que haga la combinación de mezcla los colores y las degradaciones muy bonitas acá aplico como les dije el color café fuerte fuerte y después aplico el negro encima del café luego hago la degradación con el café más claro y luego el amarillo y el mostaza para que se puedan combinar y puedan hacer esa profundidad de sombra también y 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 este es el resultado de los rayones escolares para que se den cuenta de que se pueden hacer dibujos bonitos recuerden que todos podemos dibujar les dejo una forma de y 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